Hola muy buenas chavales, hoy os traigo un vídeo muy especial porque hoy posiblemente se anuncia la nueva consola Playstation 4 y vamos a repasar los juegos, tanto las carátulas como los discos y las instrucciones de las 3 consolas de Sony que están en el mercado de sobremesa en el próximo vídeo vamos a comentar y poner las 3 consolas físicas con sus mandos y las conexiones que tiene cada consola pero hoy vamos a tratar los juegos, empecemos, tenemos Playstation 1, estas son carátulas, son originales, todos los juegos originales que puedes ver que son comparadas con otras versiones de Playstation 3 y Playstation 2, hay diferencias de tamaño un poquito grandes bueno, vamos a ver lo que nos interesa, las instrucciones, este es el último juego que compré de Playstation 1 que fue Tekken 3 las instrucciones son bastante gordas, tiene más de 100 páginas, más de 100 páginas, comentando a todos los personajes, maña, muchísimas cosas está traducido también a varios idiomas, hay que reconocerlo que son varios idiomas estas son las instrucciones y ahora el disco, discos son negros, son como de carbón, se dicen que eran de carbón tiene un excursimiento para el tema de piratería, que era para evitar la piratería, pero es muy fácil piratearlo es la consola más pirateada, es la consola más pirateada de la historia, se puede decir bueno, ahora tenemos, este es un clásico de Playstation 1, Fade to Black que es la tercera, se puede decir que la tercera era parte de Flashback ¿vale? Another World fue la primera también tiene las instrucciones bastante gordas, yo creo que más que Tekken mi primer juego de compra que compré, la Playstation 1 que trae un disco de demos y el disco propio de la consola y las instrucciones son también bastante grandes y lo compré, pues mira, vamos a verlo cuando compré la consola, porque fue el primer día que compré la consola el 21 del 6 del 97 a las 12 de la mañana y aquí tenemos el precio 8190 pesetas, que son unos 43 euros al cambio lo compré con mi hermano, la consola y el juego hay que recordar y este fue el juego que vino de regalo con la consola al comprarlo sus instrucciones son también bastante amplias son todas instrucciones bastante gordas que no tienen nada que ver con las instrucciones de los juegos actuales de Playstation 3 y no sé si de Playstation 4 que yo creo que ni vendrá instrucciones porque se ha ido reduciendo vamos a coger de muestra el último juego de Playstation 3 de Playstation 1, perdón y vamos a comprarlo bueno, ahora tenemos los juegos de Playstation 2 que son estas carátulas recordemos que los los discos de Playstation 1 son en CD estos son en DVD carátulas un poquito mayor que las de Playstation 1 ¿vale? un poquito mayor y de grosor más o menos similares las instrucciones que luego no importa estos son más o menos diferencias entre un juego y otro puede aproximadamente son unos dos años y la variación de instrucciones pues no varía ¿vale? son a color rondando las 30 las 30 páginas y solamente ya a partir de aquí de Playstation 2 vienen ya todas las instrucciones en un solo idioma y son todas a color ¿vale? tengo mucho más juegos y son todas a color y 30 páginas este por ejemplo de Final Fantasy X un grandioso juego y los discos vamos a ver este también para que podáis ver las instrucciones también a color y unas 30 páginas tiene explicándote todo 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 muy 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 completa y ahora vamos a ver aquí los discos que son en DVD ¿vale? color de los discos bueno pues vamos a dejar las perdón las instrucciones para que veamos como ha ido evolucionando y ahora vamos con Playstation 3 en mi primer juego de Playstation 3 que lo compré vamos a ver aquí cuando fue cuando compré la consola aquí está tenemos aquí 23 del 3 del 2007 las instrucciones pues este es el primer juego y ha ido en en bajada pero brutal comparado con los últimos juegos de Playstation 3 esto se asemeja mucho a los de Playstation 2 en tanto en el volumen ¿vale? que suelen rondar las 30 páginas y viene explicado todo ¿vale? solamente tiene un idioma y viene explicado todo podéis ver aquí un resumen de todo lo que trae muy muy completo porque a quien no le gusta cuando compre un juego ver su instrucción antes de jugarlo si por ejemplo está en coche en autobús te gusta ver las instrucciones o cuando está en casa es aburrido bueno aquí tenemos los discos porque lo conocéis son muy similares a los de bueno lo voy a enseñar son muy similares ¿vale? aquí tenemos el disco y ahora vamos con la evolución como ha ido los juegos de Playstation 3 vamos a irnos Call of Duty 4 el primer juego de Activision que compré y sus instrucciones sus instrucciones ya de un juego a otro se compró en el mismo año se compró este en marzo y este se compró a final de ese mismo año y ya hay una reducción importante importante la tiene creo que tiene 12 no 13 16 páginas tiene la última que aquí muestra 16 páginas la mitad ya que es Virtual Tennis 3 aún así viene bastante también completo explica muchísimas cosas y demás viene muy bien muy bien comparado con lo que vemos ahora pero muy mal comparado con Playstation 2 o Playstation 1 muy mal muy mal vámonos a el último juego que compré de Sony de la casa Sony de Navas y Dogs Uncharted 3 aquí va a haber ya este juego es del 2012 y veis aquí tenemos sus cositas sus grandiosas instrucciones y ya está explicando un poquito a los personajes ya está ya está por ahí de contar no contéis más no hay más no hay más una mierda una mierda bueno este juego es del 2012 y también un poquito después dos meses después Call of Duty BlackCost 2 es el último juego que tengo y aquí vais a ver ya el descaro que es que para traer esto mejor no trae nada mira lo que trae abrimos aquí la edad de precauciones preparación el mando contrato de licencia de productos ya está ya está ya está ya está para esto para esto no pongáis nada y abaratar el precio del producto porque mira la evolución que ha ido con respecto en los pasos de los años esto fue en 1997 año 2003 2004 2012 nada finito finito y ha ido los precios sumándose esto rondaba en euros sobre 40 euros los más caros de Playstation 1 los más caros de Playstation 2 eran 60 euros los más caros y los de Playstation 3 son 70 euros incluso 75 euros también depende de donde lo compré que algunas tiendas lo cobran más caro pero vamos una vez 70 euros en los juegos nuevos hablamos siempre de juegos nuevos las instrucciones ha ido mermando en vez de aumentar mermaba y los precios han ido aumentando las caras han sido iguales en todas en todas las mismas consolas tanto la primera la primera versión por ejemplo sería Virtual Tennis 3 tanto como el último juego el tamaño es el mismo todo el mismo ahora sí hay versiones de coleccionistas que vienen detalladas pero bueno son versiones aparte y nada este ha sido este vídeo nos vemos en el próximo vídeo que comentaré también todas las consolas con sus mandos y sus conexiones y nada like y suscribiros que nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima